Calcularemos si es que existe el valor de este límite. Como esta función tiene varias reglas de correspondencia, o sea, está en llaves, entonces, para ver si existe este límite, vamos a analizarlo por la izquierda y por la derecha. Siempre que tenga así varias reglas de correspondencia, si hay el límite por izquierda y derecha, primero, x aproximándose a 1 por la izquierda de esa función. Y después, por la derecha, o sea, x aproximándose a 1 por la derecha de esta función. Hallaremos ambas, si salen iguales, entonces ya sabremos cuánto vale este límite, y si salen diferentes, vamos a decir que no existe. Entonces empezamos, hallaremos el primero, x aproximándose a 1 por la izquierda. Ahora, siempre que sea por la izquierda, colocamos acá x menor, que es el número 1 que está ahí. x menor a 1. ¿Dónde está x menor a 1 aquí? Aquí está. Menor está por acá contenido. Y sale x al cuadrado. Entonces acá colocamos x al cuadrado. Ahora este número 1 lo podemos reemplazar directamente, no hay fracciones ni nada. Reemplazamos entonces, 1 al cuadrado. Ya está. Y 1 al cuadrado es 1. Entonces el límite de esta función, cuando x se aproxima por la izquierda, vale 1. Ahora, por la derecha. x aproximándose al número 1 por la derecha. O sea, x mayor que 1. Siempre, por la derecha significa mayor que 1. Mayor que 1 significa que vale 2 nada más. Colocamos la función tal como está. Y el límite de una función constante, es decir, de un número conocido ya que sabemos que es 2, es ese mismo número. Ya no hay ningún x a donde reemplazarle. Ahora, comparamos ambos. El límite por la izquierda y el límite por la derecha han salido diferentes. Y como han salido diferentes, entonces esto significa que no existe el límite cuando x se aproxima al número 1 de esta función. Entonces, como no existe, ya no se calcula. Fin del ejercicio. Una sugerencia para buscar más ejercicios de matemática. Primero colocamos acá un tema cualquiera que puede ser de colegio, universidad o instituto. Seguido de matemática de 16 sin dejar espacio, colocamos buscar. Y elegimos el ejercicio que más se parezca a lo que estamos buscando.